Puro chocolatote, hombre, y digamos salud con nuestro chocolatote, mientras sangre azteca y Averno nuevamente van a medir fuerza, aquí entre el nudo ya no se sabe si se van a arañar o se van a matar, ay, 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 no yo creo que se van a matar, señor, señor Tepepa, y aquí está este Averno haciendo sufrir al pobre de sangre azteca, ahora sí que el castigo, la dosis que le corresponde al pobre de sangre azteca que está plantando candela, señor Tepepa. Ahí estamos ya con sangre azteca que le implora a todos los teocalis que le den la sabiduría para enfrentar a Averno, sin embargo Averno viene protegido por las llamas del infierno y con esta catapulta sangre azteca le dice a Averno yo soy el de verdad mudazo, aunque tú también tienes lo tuyo, pero esta lucha va a ser mía porque es a una caída y los ganadores, los ganadores se van directo a la otra copa de la copa bicentenario. Nada le acaba de acomodar sangre azteca, saca del cuadrilátero a este endemoneado Averno y a ver qué es lo que realiza contra el Mephisto. Así es y miren nada más aquí están, pero en tremenda batalla y aquí miren nada más empieza a querer tomar aire y aguas que van a volar. Y vuelo precioso, vuelo doble sobre la tercera cuerda para que los rivales que en esta ocasión son Mephisto y Averno queden ahí en calidad de calcomanía señores. Ve nada más esto, espectacular lo que hace el dragón rojo y también sangre azteca sobre el Averno y el Mephisto y ahí tenemos a Rafito el Maya contando los 20, regodeándose ahí este que es el dragón rojo, señor Enrique Sánchez Vera y van para arriba del cuadrilátero. Exactamente van para arriba del cuadrilátero y ahí están todos tembeleques, los pobres, pero mira aguantan, estaban engañando, señor, señor Tepepa. Ahora después de que estuvieron tembeleques ahora están bastante fuertes y bueno vámonos al juego de puertas, lo pasa por arriba, queda en el centro del cuadrilátero todos los contendientes en esta ocasión. ¡Agua, a todos! ¡Vámonos! Con esas tremedundas desmocadoras invertidas, uno, dos, tres, cadena, tres. Los aros del infierno presentes aquí en esta catedral magistral lo que ha hecho el Averno y también el Mephisto con estos aros del infierno, señor Tepepa. Exactamente, ahí está la porra de la afición que ha dado una gran entrada, una gran entrada aquí en esta catedral y bueno, el recuento de los daños, señor Tepepa. Ahí estamos ya. Ve nada más ahí cómo sacan precisamente a sangre azteca para después cómo los están acomodando con estos aros del infierno, señor Tepepa. ¡Ah, qué feo! Y vámonos chiquitín y con esto dictaban sentencia para que Averno y Mephisto ganaran su respectiva eliminatoria. Así es que eran fuera entonces Baragón Rojo y sangre de azteca que se van allá, pero miren nada más la repetición, señor Tepepa, ¡qué impresión! Bueno, emocionante e impresionante los aros del infierno o también llamados desnucadoras invertidas para que 1, 2, 3, Cadena 3 y los enviados de todos los infiernos... ¡Miren nada más con esta belleza! ¡Ay, Dios! Vámonos, hacemos la pausa aquí en la mejor, en la mejor, claro, solamente aquí con los otros en Cadena 3. Amigos, no se pierdan la mejor lucha libre del mundo, los sábados 7 de la noche. Y recuerda, solo aquí en Cadena 3, Isabel te espera. Y ya estamos con esta segunda eliminatoria, que la verdad empieza tambor batiente y quien también está tambor batiente es el maldoso regiomontano, que querubina y que nada, Héctor Gaza. Héctor Gaza que agarra aquí al Atlantis y le quiere dar desde el principio con todo. Ahí lo estrella contra la cuerda y le da 2, 3, al pecho 2, 3, rodillazos bien puestos. Y aquí viene también entonces el Mr. Águila acomodándole al último guerrero que le da con todo y hágale. Y ahí entonces está subiendo Atlantis y último guerrero, señor Mendoza. Mañana, domingo 12 de septiembre, en punto de las 17.45 horas, en la Coliseo de Occidente, en Guadalajara, Jalisco. ¡Festejamos el Día del Aficionado! La lucha estelar, Rotoporki, Toscano, Máscara Dorada, estarán enfrentando a Mephisto, Dragón Rojo y Mr. Niebla. Y muchos más, precios totalmente populares, 80, 50, 70, 30 y 25 pesitos. Niños en RIS General, Balcón y Gradas, pagan solo un pesito. Los precios, 80, 70, 30 y 25 pesitos nada más. Y los niños, solamente un pesito. Y el dato, el dato, aquí lo tenemos con Juan Maldá. Claro que sí, de México para el mundo. Hay rivalidades encontradas aquí. El Mr. Águila fue destapado por el último guerrero. Entonces, pues eso es un dato que tiene que verse aquí culminar esa rivalidad. A ver si toma desquite o a ver qué pasa. Vean nada más lo que está haciendo Mr. Águila, aquí en donde Héctor Garza tiene bien apergollado. Y ya se subió. Y qué guillotina, señor Tepepa, le acaban de acomodar al último guerrero. Uno, dos, tres, se alcanza a votar. Yo pensé que ya era el último. Y no, y el bueno Noriega se enfrenta ahí o se encara a Héctor Garza que empieza a hacer los corajes que hace siempre. Y aquí le están dando con todo, señor Tepepa, el pobre del último guerrero. Desde luego ahora vemos a Héctor Garza siendo el deleite de las damas. Y como bien dijo el señor Juan Maldá de México para el mundo, hace 12 años, último guerrero dejó sin tapa Mr. Águila. Pero ahora Mr. Águila parece que se quiere destinar. Pero ahí, ahí le están cambiando las cosas. ¡Órale! Lo que acaba de hacer el último guerrero y después el Atlantis. Por hacer eso, el señor Héctor Garza, el señor Sánchez Vera, podrían perder esta lucha. Se equivocó ahí, pero ya lo agarra. ¡La Atlantia! ¡La Atlantia! Se rindió, se rindió ya a Héctor Garza. Por estar haciendo esas fantochadas nada más. Exactamente, ya ha ganado último guerrero y Atlantis a este Mr. Águila y a Héctor Garza que se equivoca. Y el error cuesta caro, cuesta caro, señor Tepepa. Desde luego el hijo del Poseidón y el sobreviviente de su estilpe, levantando los brazos en señal de victoria para dejar a Mr. Águila en calidad de palomita. Y al galán Héctor Garza, pues cuál galán y qué nada, ya lo embarraron ahí. Vamos a ver el recuento de los años. Vean ustedes estas patadas voladoras de Atlantis. Después se iba en banda, pero vean nada más lo magistral que hace este gran veterano. ¡La Atlantia en todo lo alto! Ahí Héctor Garza se rendía, mientras que el último guerrero hacía lo propio con Mr. Águila. Exactamente, ahí están los dos, pero mientras ahí cayeron. Y bueno, vamos a hacer la pausa aquí, en esta gran función que solo tiene usted en... ¡Cadena 3! Y la arena comenzó a oler horrible porque el rey del Guahuancó está arriba del cuadrilátero junto con el volador. Mientras que esta ola amarilla, Okumura y Liger también tratan de hacer lo mismo. Un espectáculo ver al rey del Guahuancó al mugroso mayor, señor Enrique Sánchez. Exactamente, Mr. Niebla, que es un gran ídolo aquí en la catedral. Que lo están atratando precisamente los de la ola amarilla. El Okumura y el Liger dándole a este Mr. Niebla, que es un verdadero ídolo aquí en la catedral. Y vamos con el dato de Juan Maldá. Sí, pues muy bienvenido a ese Mr. Niebla de lo mejor que hay. Él destapó también a Shocker aquí y al otro Mr. Niebla, que era un intruso que había llegado por acá. Los puso en su lugar, como seguramente va a poner a estos nipones esta noche. ¡Extra, extra, extra! Recuerde usted que el próximo martes en las pantallas de Cadena 3 tenemos por primera vez la presentación de la belleza y sensación nipona. Ayumi no se lo puede perder aquí por Cadena 3. La nipona Ayumi hace su presentación, señor Sánchez Vera. El señor Tepepa está andándole con toda la ola amarilla, pero no, se hagan el tremendo espumetajo. Señor Tepepa, ¿cómo ve usted a Mr. Niebla? No hombre, pues no es tanto de verlo, es tanto de percibir el ingrato aroma. Porque él usa el exclusivísimo perfume Chanel Número Patas. Y bueno, pues con eso ya tenemos a Okumura tratando de desquitarse. Y ahora bueno, lo prueba como si fuera un helado. Liger se va sobre de Mr. Niebla. Mientras tanto en Don Dandel Volador, quién sabe, ya nos lo perdieron. No, está ahí, ahí lo vemos. Ah, sí, ahí está, ahí abajo, sí. Ahí está, está todo. Está en calidad de rana tirada. Vean nada más el antebrasazo de Okumura y después de este Liger, pobre rey del Guaguancó, este apestuoso está ya nada más tirando su basura afuera del cuadrilátero. Ahí está, mira nada más, ahí está el público. Y acá Okumura y Liger están ahí con el pobre del volador que empezó ahora sí que en el suelo, el pobrecito en la lona. Ahí es donde lo pusieron un buen rato al buen volador. Pero con todo le están dando y aquí lo pepene anda el tremenda quebradora de Liger y queda en calidad de muñeco de trapo el pobre volador, señor Tepepa. El volador, bueno, pues hoy no ha volado. Hoy ha estado más bien como que subterráneo porque lo traen a mal traer. Aunque su máscara está muy bonita, es una especie de Venom en combinación con la propia. Pero bueno, trata de mover a la ola amarilla. Liger, que es el soberano de las selvas, León y Tigre, no lo permite Okumura.